En esta mañana yo siempre he ganado Mi corazón es el culpable Que por ti te tenga una pena de amor Ay, mi me está cantando Te doy mi guito y no te hagas un vuelo Tinta y me dices, eres una verdad Quizás será, o no te miras Ay, mi mamá, decida ya Porque nosotros, ¿con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a tu marido Y me dárte pa' que eras tu marido Y si me muerto, me vete contigo Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a tu marido Y me dárte pa' que eras tu marido Suscuentro, me vete contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con Raúl y 不ia ¡Gracias!